Ahora sí, Cristina, me estás escuchando, ¿verdad? Decía que estaba nevando al menos en el interior de esos faroles, pero no en el interior del edificio que ofrece a continuación. Está, vaya lujo, pero vaya, vaya, pero estás increíble, ¿eh? ¿Te gusta? Es muy bonito, pero no tiene, mira, lo que tenemos preparado te lo prometo, ¿eh? Esto es todo mérito del vestido, te lo prometo, no es mérito mío y de mi compañera también, Silvia Melero, que vamos a hablar enseguida con ella. Silvia, gracias por ponernos tan guapas y no solo a mí, fíjate el desfile que tenemos preparado. Silvia, ¿qué te voy a contar? Corazón mío, qué guapa nos has puesto. Yo no sé si Modesto Barraga nos ha visto a las dos, que no estamos guapísimas esta noche, somos princesas para celebrar esa entrada al año como Dios manda. Qué bonitas las estolas y los monos, que se llevan un montón, están de moda totalmente para la ceremonia y para el fin de año. Me dice Modesto que no te ha visto a ti, enseña de tu vestido, porque soy de negro. Silvia está preciosa esta noche. Un besito Modesto muy fuerte, mira qué chicas más guapas hemos vestido con la Yoconda. Qué bonito ese rosa palo, ¿no Silvia? Sí, muy bonito y además muy ponible porque la pedrería y la fantasía es lo que impera este año, la pluma también se lleva un montón y un poquito de cola para que sea más fantasía. ¿Más incómodo o no? No, porque luego tiene maneras fáciles de recoger y mirar también qué bonita la pedrería y los trajes azules con los escotes de pico en uve que quedan fenomenales. Bueno, enseguida vamos a enseñar más diseños. Yo nos quiero, vamos a enseñarle el truco a Modesto Barraga. Silvia, que nosotros somos princesas. Muy cómodas, princesas, pero cómodas, mira, fíjate, princesas cómodas, para poder bailar y liarla a tope. Muy bien, hacéis muy bien, además eso no se ve y si se ve pues no pasa nada. Una vez volvemos otra vez a la realeza, ¿verdad? Claro. Silvia. La alta costura, los vestidos de fiesta especiales, con escotes de nube pronunciados, pedrería. ¿Es que se la han tenido mucho este año? Mucho, las niñas con esas espaldas les encanta ir con la espalda descubierta, el encajito combinado con el tul te hace una idea un poquito más majestuosa y la verdad que bueno, es tendencia y los tonos grises vuelven de nuevo también para Nochevieja y para todas las bodas. Es un perla precioso también, muy elegante las cosas como son y ahí esos volantes ya pierdes el sentido. Esos trajes negros que son un poquito así andaluces con ese toque encaje y volante y las espaldas también, si se nos gira nuestra supermodelo pues se ven que eso, que la espalda encanta, la transparencia de la espalda. Del negro pasamos de nuevo al azul, este traje también me ha encantado, Silvia, de hecho yo me hubiese quedado con él también, ¿eh? Sí, es una puesta segura. Es un vestido muy sencillo pero a la vez sofisticado y elegantísimo, combina el tul lo que hace que vaya con esa sujeción tan firme y la pedrería y la lentejuela, lo vuelven también a la última y todas las mujeres nos gusta lucir con esa piedra y con ese brillo especiales para ese día. También las aplicaciones en el pelo también con pedrería pues se llevan un montón. No hemos hablado nada de eso, ¿qué se lleva en el pelo? ¿Esos tocados más brillo, menos brillo? Tocados a juego, se llevan y bueno, y complementos. Y bueno, mirad este traje rojo también qué bonito, con todo en gasa de seda y con la espalda también en JT Nube y esa capa tan bonita. ¡Qué espectáculo! ¡Qué bonito, qué bonito! Con cola también. Bueno, chicas, yo no me queda nada más que decir que vamos a brindar. Dejadme un poquito que vamos a coger las copas y vamos a por este 2023. Gema, todo tuyo, Borja, muchas gracias, Silvia. Andalucía, vamos allá, ¿no? ¡Feliz Navidad! ¡Que diga feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año! ¡Feliz 2023! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!